en este nuevo vídeo en esta ocasión ahorita aquí me dirijo a grabar una camioneta es una forma y 982 la cual es está en venta es conversión explorer completa yo las fotos la mire y se mira se mira perra la troca se mira bien maciza la neta y se mira con un buen trabajo de pintura pero ustedes saben que algunas veces en fotos es una cosa y ya cuando uno la ve de cerca y en vivo y es otra cosa entonces ahorita la voy a grabar a ver si está la camioneta en buenas condiciones y la camioneta como les digo está en venta cualquier interesado a partir de hoy ya tengo varios vídeos poniendo el número y el precio también en el primer comentario perdón bueno si aparte del primer comentario lo pongo también en la pantalla entonces ahorita nada más acompáñenme aquí a grabar la camioneta y ahorita que lleguemos se las comparto compas bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión le voy a mostrar esta camioneta es una foro amigos 1982 es mexicana original y con su factura también trae toda la conversión explorer sé que se lo voy a mostrar por aquí por enfrente ya que está su sus topes de la defensa en excelente estado ahorita apenas estoy conociendo la troca ya la había mirado por fotos y la verdad que está y luce impecable chequen amigos esta camioneta es estándar amigos es una camioneta mexicana con factura original y la conversión completa a explorer se lo voy a mostrar de todo a todo como siempre les digo del frente de los costados del interior y del motor ahorita voy a ver bien qué motor trae creo que es un 302 pero vayan checando su carrocería ven las condiciones en las que se encuentra amigos y las llantas como se pueden ver están nuevecitas amigos chequen sus copas también originales esta trae las pipas largas ahorita se lo voy a mostrar a detalle como se ve por dentro y las llantas amigos con muy buen callo si le encuentro detallitos se lo voy a mencionar hasta ahorita no le visto ninguno me hizo daño que tampoco trae ninguna falla ni nada por el estilo esta camioneta amigos está en venta está en culiacán sinaloa y el que le interese se comunique voy a dejar el número de teléfono aquí en la pantalla y también el precio para que si estás interesado te puedas comunicar amigos en mexicana solamente trae un tanque de gasolina y chequen las llantas como les digo las cuatro están en estas condiciones son las pipas largas esto se lo voy a mostrar también por dentro pero primero quiero mostrárselas del costado para que vean cómo está trabajada amigos es una camioneta conversión explorer pero le hicieron un buen trabajo chequen la carrocería su roll bar los faros son los originales del explorer no son comprados así en en refacciones no son originales de explorer trae muchas piezas originales el roll bar y chequen las condiciones de su caja vean amigos la parte de atrás de la tapa y estoy viendo que las unidades traseras las micas son originales espero se pueda enfocar el logo de Ford están viendo su defensa amigos la camioneta como les digo mexicana original y también esta es original Ford chequen el logo lo tiene y del lado del copiloto pues así está vean la carrocería la línea ahí está amigos es una camioneta muy completa ahorita se lo voy a mostrar por el interior vean los cepelines los faros que le llevo son originales sus pipas también son largas las que llevan chequen amigos ahorita la voy a prender para que la escuchen también y se lo voy a mostrar por dentro pero primero quiero que se deleiten por aquí por fuera amigos ahí está y ahora si pasamos a ver el interior este es el interior de la troca amigos son las tapicerías en muy buenas condiciones por cierto chequen de hecho trae el radio original es lo que estaba viendo ahorita los asientos chequen la orilla de su carrocería en las condiciones en las que se encuentra el asiento también vean la alfombra se ve nuevecita nuevecita los tapetes de la época como les digo es una camioneta estándar me voy a sentar camioneta estándar amigos marca 70.000 kilómetros 70.000 kilómetros conversión explorer camioneta en venta culiacán sinaloa ya saben al que le interese se comunica lo que estaba viendo ahorita es que trae aire acondicionado también no sé si originalmente el explorer traiga el aire acondicionado pero esta si lo trae chequen su radio original Ford como pueden ver ahí está el hoyito de Ford es lo que me llamó la atención y pues es una camioneta amigos de 1982 camioneta mexicana 1982 con 70.000 kilómetros esta trae el motor 351 y ahorita lo voy a prender para que lo escuchen porque trae sus pipas conectadas también chequen el interior la verdad que está en muy buen estado el respaldo 90.000 los interiores el cielo vean las viseras por ni se diga la verdad que es una camioneta muy completa amigos les repito está en venta en culiacán sinaloa bueno este detallito es lo único que le miro pero es bien leve pero igual se los comparto para para que lo chequen amigos pero todo el tablero está en excelente estado trae aire acondicionado motor 351 y conversión completa a explorer ahora si lo voy a prender para que vean como se escucha ya vieron prendido el llavazo prendió al llavazo camaradas ahí está la troca ahorita me voy a salir para que la escuchen y para que vean que sus pipas están conectadas para que no se vayan 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 amigos y pues como podemos ver ya me comentó el dueño que están conectadas las pipas aquí también como pueden ver no pira nada de humo prende al llavazo y ahora voy a abrir aquí el cofre para enseñarles el motor amigos compas y pues este es el motorcito que mueve la camioneta como les dije ahorita es un 351 con aire acondicionado está trabajando perfectamente solo que ahorita está un poco polvado porque la camioneta en realidad no se mueve mucho es una camioneta de cochera pero pues ya se entregaría con el motor limpiecito ahí está como les digo Ford Conversion Explorer 1982 mexicana es estándar como les dije trae la conversión muy completa está en venta y en Culiacán Sinaloa recuerden cualquier interesado que esté en la camioneta se comunican el número y el precio lo voy a dejar aquí en pantalla gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima saludos